¡Aplausos! ¡Venga! ¡Eres tú! ¡Quien ahora me tiene enamorado! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Aventar aquí que está allá atrás! ¡Esa mano arriba! ¡Es la que me tira del frente! ¡Sólo tú! ¡Sólo tú! ¡Estoy preso entre las redes de un poema! ¡Eres tú! ¡Y hay ayudado que me condena! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Eres tú! ¡Sólo tú! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos!